La Vozga Es como uno lo haga Ellos son representantes de una generación no solo musical, sino de una generación de un Chile que ya no existe Escuché esta forma de canto que es lo que más me gustó Los grupos actuales han ido desarrollando sus propios espacios, su propia tradición Eso es lo más importante, vamos a ir donde están ellos Hay una cueca que habla de las casas de niñas, una cueca que habla de las condenadas, de las casas de canto Todavía cantamos las cuecas que escuchábamos, los que cantaban nuestros maestros Todavía estamos rememorando Todavía cantamos las cuecas que habla de las casas de niñas, una cueca que habla de las casas de niñas, 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 de